Ni pienses, ni sueñes Yo te lo regalo, llévate los dedos Eres mala suerte, y yo no lo quiero Mi mayor rey tanza, será, será Que te quedes con él, mi mayor rey tanza, será Será, y al pasar los años Tú descubras tu engaño Y como un alma en pena, vivas al fin Por imuna de amor, oh oh, por imuna de amor Perú, ¿tienes yo me frío? Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Eres mala suerte, y yo no lo quiero Mi mayor rey tanza, será, será Que te quedes con él, mi mayor rey tanza Y como un alma en pena, vivas al fin Morimuna de amor, morimuna de amor Morimuna de amor Y como un alma en pena, vivas al fin Y como un alma en pena, vivas al fin Ahora es todo tuyo Más o más me olvides Que el que mueva Se puede quemar Quemar Eso Se puede quemar Dice la India Yo sí sé Y dice Mi mayor rengoza será Será Quiere todos los montajas Y que se vaya de mi casa Que ya no me fuera por él Mi mayor rengoza será Será Que se quiera con él Será mi mayor rengoza Venganza Mi mayor rengoza Yo tengo una rengoza Yo tengo una rengoza Mi mayor rengoza Mi mayor rengoza será Mi mayor rengoza será Quédate con él Ese hombre es fuego, llévate de un lejos, él es mala suerte, él es pechonero, yo no lo quiero. Ese hombre es fuego, mientras yo me río. Y sueños, yo voy a sufrir por él, otro regalo, llévate de un lejos. Él es mala suerte, y yo, yo, y yo, y yo le digo Perú, Perú, sigue, no pares, sigue, sigue, voy a improvisar, hazme caso, hazme caso, déjate guiar, déjate guiar, por favor, déjate guiar, sigue, no pares, no pares, sigue, sigue. Eso, eso, Perú, le digo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias.